Es muy difícil olvidar tus besos Es muy difícil olvidar tu amor Es muy difícil olvidar que un día llegaste a mí Tú no comprendes todas mis angustias Tú no comprendes todo mi dolor Tú te has marchado y solo me has dejado Sufriendo estoy, ay, por este amor Y si un día tú regresas Y quieres volver a mí Aquí estaré, te esperaré Para entregarte otra vez mi amor Es muy difícil olvidar tus besos Es muy difícil olvidar tu amor Es muy difícil olvidar que un día llegaste a mí Tú no comprendes todas mis angustias Tú no comprendes todo mi dolor Tú te has marchado y solo me has dejado Sufriendo estoy, ay, por este amor Y si un día tú regresas Y quieres volver a mí Aquí estaré, te esperaré Para entregarte otra vez mi amor Te esperaré, te esperaré Y aquí estaré, te esperaré Y aquí estaré, te esperaré CC por Antarctica Films Argentina